Hoy es el doctor Abel Pérez. Doctor, buenos días. Un excelente tema para hoy. Póngale mucha atención. Buenos días, doctor. Buenos días, Fabricio. Bueno, aquí bien satisfecho de estar con ustedes como todos los martes y hoy trayendo un tema que considero va a resultar de interés para muchas personas. Creo que no solamente para los padres, para los hermanos, para la familia, sino también para otros profesionales, por ejemplo, como los que trabajan en las instituciones educativas, lo que de alguna manera también trabajan directamente con los niños y se trata precisamente del abuso sexual en niños. El abuso sexual en niños es una problemática que cada día está impactando más a nivel internacional, producto de la exacerbación de este abuso, sobre todo por la identificación del abuso sexual. Cuando hablamos del abuso sexual en niños, no estamos hablando de algo que está surgiendo ahora en nuestros tiempos. O sea, en toda la historia de la humanidad, los niños han sido abusados, los niños han sido maltratados. La única diferencia es que en la medida que han ido pasando los años, han aparecido mayores políticas, mejor perfeccionamiento en las políticas de detección, identificación de los niños que son abusados. También políticas cada día para tratar de proteger más los niños que sufren este tipo de violencia. Y es una realidad que existe y que todavía nos falta mucho por trabajar. ¿Cómo un padre puede detectar a tiempo, diríamos, que un hijo atraviesa esa problemática? Bueno, para hablar de esto, Fabricio, primeramente debemos tener en cuenta qué cosa es abuso sexual en niños. Porque cuando hablamos de abuso sexual infantil, quizás muchas personas puedan pensar que el abuso sexual es precisamente la penetración de un niño con otro niño donde existe una jerarquía mayor de acuerdo a la edad y se utiliza quizás solamente la fuerza para poder penetrar un niño. Pero abuso sexual infantil es todo lo que implique la transgresión de los límites corporales de un niño, pero también los límites psicológicos de un niño con relación a lo que el niño debe tener protegido acorde a la edad. Y con esto tenemos que tener en cuenta que abuso sexual infantil es, por ejemplo, el tocar a un niño, el tocar sus genitales, el tocar cualquier parte del cuerpo sin su consentimiento o haciendo uso del poder que tiene porque tenga una edad diferente. Por ejemplo, ese niño está también cuando se realiza la penetración de un niño con los genitales de un adulto o cuando se toca a un niño o cuando se penetra un niño, por ejemplo, con las manos. También es abuso sexual infantil cuando lo exponemos a ver, por ejemplo, pornografía o cuando utilizamos a un niño para que se prostituya y que esta prostitución pueda tener algún tipo de recompensa que generalmente es económica, pero donde el adulto o el niño mayor o el adolescente es el que se trata de beneficiar con esto. Hay estudios que revelan, por ejemplo, que en el mundo se han realizado estudios donde se ha constatado que uno de cada cinco mujeres en algún momento de su vida ha padecido algún tipo de abuso sexual en la niñez. Uno de cada diez hombres también han padecido algún tipo de abuso sexual en la niñez de cualquiera de estos que hemos mencionado. Ahora, ¿cómo detectar? Para esto tenemos que tener en cuenta que existen primeramente factores de riesgos que pueden llevar a que un niño pueda ser abusado sin tener en cuenta los derechos de este. ¿Qué factores pueden ser? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la pobreza es un indicador importante. Los niños que están siendo víctimas o están sufriendo de pobreza, donde en muchas ocasiones los adultos que están alrededor, aunque hacen los intentos, no pueden quizás salir de este tipo de situación. O los adultos que a pesar de estar, por ejemplo, sometiendo a los niños a la pobreza, no hacen nada por salir de ella, es un factor de riesgo importante. Los entornos, por ejemplo, donde hay abuso y consumo de drogas también es un factor importante. Los entornos donde los niños están viendo a los adultos tener relaciones sexuales o donde en momentos determinados se ha aplicado la violencia contra el niño, ya sea psicológica, física, y ha habido maltrato y transgresión a los límites, también son factores de riesgo importantes. Otro de los factores de riesgo importantes es que el niño no tenga una concienciación de sus derechos como niños. Que no se hable nunca, por ejemplo, porque haya dificultad en la comunicación con los niños y no se le brinde el tiempo de calidad hacia los niños y los niños no sepan que ellos tienen derecho y que son sujetos de derecho, que sus cuerpos no se pueden tocar, que puedan saber que ningún otro adulto, ningún otro niño o un adolescente puede tocarlo a él sin su consentimiento. Otro de los factores de riesgo importantes es también el hecho de que los niños pasen tiempo en las tecnologías y puedan ser expuestos, por ejemplo, a poder tener acceso a materiales donde existan otros niños que se han abusado sexualmente o que estén expuestos a materiales donde haya pornografía de cualquier tipo. Otro, por ejemplo, otro de los factores de riesgo también a tener en cuenta es el valor que hoy se le está dando al cuerpo como un modelo de éxito. Estamos viendo que generalmente hoy existe mucha tendencia a modificarse en partes del cuerpo, por ejemplo, como los senos, como los glúteos, la nariz, o sea, hacerse transformaciones en el cuerpo como un modelo de éxito y cuando esto se va viendo desde la infancia en muchas ocasiones el cuerpo llega a tener un valor sobrevalorado que realmente no es el que debe tener. Entonces esto aumenta las expectativas del niño con relación a poder obtener ganancias sobre todo monetarias o quizás de alguna manera sentirse realizado cuando se es adulto. Ahora, ¿cómo detectar? Los niños comienzan a tener cambios en el comportamiento, comienzan a tener cambios psicológicos y es muy frecuente ver que un niño que ha sido abusado muchas veces está sufriendo de un aislamiento que no es un aislamiento, o sea, que no es una conducta normal. Son niños que en muchas ocasiones desde el punto de vista académico comienzan a disminuir su rendimiento escolar. Es decir, cuando vemos un niño que normalmente ha hecho sus actividades como cualquier niño de una manera normal y comenzamos a ver que tiene dificultades para caminar, que tiene dificultades para correr, que está más callado de lo normal o por lo contrario comienza a tener comportamientos donde está tangrediendo muchas veces a la autoridad y para esto puede utilizar palabras obscenas y muchas veces de contenido sexual o niños que en muchas ocasiones tienen rabietas o que comienzan, por ejemplo, con encopresis, que es un trastorno de la eliminación donde el niño se defeca sin darse cuenta o comienza, por ejemplo, con una enuresis que puede ser nocturna o diurna y la enuresis que es la micción frecuente de orina donde el niño no lo puede controlar y el niño es orina. Esto también puede ser un indicador de que el niño ha sido abusado sexualmente. Cuando el niño en muchas ocasiones, por ejemplo, llora con frecuencia sin tener una relación adecuada, el estímulo con el llanto, o sea, un niño no tiene que llorar porque en un momento determinado se le pueda preguntar algo que no tiene que ver nada con represión. Es decir, pueden haber diferentes formas de poderlo observar. Algo diferente que note en su hijo debe llamar la atención al padre de familia. Así es, así es. Por ejemplo, es muy frecuente también ver un niño que ha sido abusado sexualmente cuando tiene daño de la autoestima, cuando no es capaz de defender sus derechos, cuando en un momento determinado, por ejemplo, como yo les decía, el bajo rendimiento académico y tenemos que tener muy en cuenta en qué contexto sucede. Los estudios revelan, por ejemplo, lo que uno ha visto en la práctica es que generalmente, primero, en el 85% del 90% de los niños que son abusados son niñas. Eso es un dato importante. El otro dato importante es que generalmente existe, por ejemplo, en el país una tendencia al abuso sexual de generación en generación. Nos damos cuenta que un niño que ha sido abusado o una niña que ha sido abusado también ha sido abusado a la madre y la madre ha sido abusada y ese que abusó a la mamá también fue abusado cuando pequeño y es importante saber que generalmente los abusos sexuales infantiles se dan en personas dentro de la familia o personas muy cercanas a la familia. Precisamente allá iba la inquietud. Por lo general, se produce eso, ¿no? Muy cercano a la familia, vecinos y todo. Así es. Generalmente, el perpetrador, la persona que abusa, generalmente es una persona que en su contenido psicológico tiene la idea de que nunca van a sospechar de él. Por eso es importante tener en cuenta que aquí se dan dos situaciones importantes. Cuando ocurre un abuso sexual, no solamente hay un daño psicológico y físico, hay también un daño y una vulneración al lugar donde, que puede, que constituye o debe constituir un hogar, un lugar seguro para el niño como es el hogar. Generalmente está descrito que los abusos sexuales donde generalmente se dan es dentro de las propias casas de los niños, en los propios cuartos de los niños, en el lugar donde debe, donde debe ser un ambiente protegido para él, también ahí se da. Y se ha visto también, por ejemplo, abusos sexuales en las unidades educativas. Donde aparentemente está seguro. Donde aparentemente está seguro. Entonces, es importante cuando ocurre un abuso sexual, primero que todo, que el adulto al que el niño le diga que ha sido abusado o que ha sido tocado, le crea al niño. Es importante creerle al niño. Cuando se hace este primer, se establece este primer diálogo con el niño, es muy importante, además de creerle, no imponerle al niño, no hacerle preguntas, que puedan ser preguntas coaxitivas, donde el niño sienta que está siendo presionado, que le cuente qué fue lo que pasó. Y que va a empeorar la situación. Efectivamente, porque muchos de los niños callan precisamente porque los niños tratan de proteger a los adultos. Los niños tienen mucho temor que surjan problemas entre los adultos por su culpa. Y en muchas ocasiones también tienen temor a que no se les crea o que se les vaya a pegar o que se les vaya a incriminar, como mismo ha pasado en muchas ocasiones. Que los adultos muchas veces incriminan al niño y culpan al niño y lo responsabilizan de ese abuso sexual. Iván, tenemos alguna inquietud de su parte. Sí. Sí, correcto, doctor. Bueno, sabemos que el abuso sexual en menores de edad, a pesar de ser un tema conocido desde siglos atrás, es uno de los tipos de maltrato infantil cuya investigación inició apenas hace tres décadas. ¿Cómo se puede viabilizar la parte psicológica, el tema legal inclusive, para tratar de, digo yo, coadyuvar con la familia y poder rescatar a una criatura que está en esas condiciones? Iván, como bien comentas, los estudios y todo lo que se ha hecho con relación a esto, es verdad que ha sido desde hace tres décadas atrás, ¿no? Ahora, aquí el abuso sexual tiene una problemática importante y es que se convierte en un problema social. Y un problema social donde tienen que intervenir muchas organizaciones desde el punto de vista de salud, de salud mental. Una de las actuaciones importantes cada día es psicoeducar más a las personas desde el punto de vista socialmente de conocer qué cosa es el abuso sexual, cuáles son los factores de riesgo del abuso sexual, qué es lo que sucede en la mente del niño cuando es abusado sexualmente, que muchas veces los adultos no saben qué sucede en la mente del niño, muchas veces no comprenden lo que sucede en la mente del niño y por qué son los comportamientos generalmente y por qué te comento, por ejemplo, la importancia de psicoeducar porque uno de los problemas grandes es que generalmente el adulto no se imagina que un niño puede ser abusado. Actualmente existen muchos padres que ya están pendientes de esto, incluso a veces tienen conductas muy sobreprotectoras por temor a esto, pero no es la gran mayoría de los padres ni de los adultos, incluso ni de los profesionales que de alguna manera están en contacto con los niños como en las unidades educativas. Ahora, lo otro importante es para viabilizar, como tú decías, aquí depende mucho también de las políticas que existan en los gobiernos y que se hagan cumplir con relación a esto. Por ejemplo, vemos con frecuencia muchas madres o muchos padres o muchos tutores que no se preocupan por el desarrollo académico, por ejemplo, de un niño. Vemos, por ejemplo, padres que permiten que los niños anden en las calles. Vemos también familias donde los niños incluso están trabajando desde temprana edad y las vemos en las calles, los vemos cuando uno va, por ejemplo, a determinadas ciudades y están en los buses vendiendo cosas. Son niños que están expuestos todo el tiempo que puedan ser abusados sexualmente. Incluso no hemos hablado de la explotación sexual infantil, que es la expresión más extrema de la violencia sexual, pero son factores donde los gobiernos deben tomar acciones que puedan ser determinantes con esta situación porque llega un momento que la familia, que es el ente que debe proteger al niño, muchas veces lo descuida, no conoce nada sobre esto y a pesar de que el niño es abusado, no se hace nada. Las muchas familias, por ejemplo, los niños están en las calles y las políticas, por ejemplo, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con las instituciones sanitarias, realmente no hacen nada con relación a esto y muchas veces los niños están expuestos constantemente pero no pasa nada con la familia. De hecho, en muchas ocasiones las familias consideran que son las instituciones las que tienen que hacer cargo, hacerse cargo de la protección de los niños. Entonces, aquí estamos hablando de un problema social que desde el punto de vista de salud mental lo que más podemos hacer los profesionales que estamos en esto es poder psicoeducar, poder cuando detectamos esto notificar en el lugar donde estemos que hay un niño que ha sido abusado y guiarnos también por las características que empiezan a aparecer en un niño abusado como son los hematomas, como pueden ser, por ejemplo, los desgarros o sangrados genitales y anales, como pueden ser también, por ejemplo, niños que le comenten a uno que están siendo víctima de sexting, que es los mensajes de contenido erótico a través de los teléfonos, las tecnologías. Entonces, es un tema complejo donde tienen que incidir varios, o sea, social, donde incluso aquí es importante la actuación del vecino, del tío, cualquier persona que pueda identificar algo como esto, notificar y uno puede actuar, pero los gobiernos tienen cada día que generar políticas que vayan encaminadas a la protección del niño como mismo ha insistido la Organización de Naciones Unidas. O sea, hay muchos convenios que se han establecido protocolos internacionales para poder proteger los gobiernos a los niños. Sí, lo voy a dejar en la parte final, Fabricio, porque ya tenemos listo al otro invitado en estudio y lo voy a dejar a usted en la parte final. Adelante, Fabricio. Gracias, Iván. Sí, para concluir acá con el doctor, precisamente, doctor, hay algunas cuestiones que el niño puede presentar también por acá antes de entregar dirección y todo donde lo pueden localizar. Doctor, el niño no puede dormir, el niño es agresivo y todo, o sea, hay un cambio general a este nivel. Sí, es importante que nosotros podamos conocer que cuando se produce un abuso sexual en el niño, lo primero que usted sucede es que el niño conserve esa vivencia. Tenemos estructuras cerebrales que captan de manera automática cualquier tipo de vivencia, ya sea positivo o sea negativo y generalmente cuando ocurren vivencias de este tipo tan impactantes generalmente se generan reacciones de estrés agudo y también trastornos de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que muchas veces pasa desapercibido pero el hecho de que el niño no manifieste que ha sido abusado no quiere decir que los daños psicológicos no estén además de los físicos. está demostrado que mientras menor edad tiene el niño más traumático generalmente es el abuso sexual mientras más tiempo está expuesto un niño al abuso sexual más posibilidades tiene de que este trastorno de estrés postraumático se mantenga porque no es lo mismo un niño que ha sido abusado una vez a un niño que ha sido abusado por meses por años como se da en la práctica ¿no? entonces como decía anteriormente los cambios de comportamiento los cambios habituales que tenía el niño y que los empieza a abandonar o que empieza a exacerbar pueden ser indicadores de que un niño está siendo abusado sexualmente y cuando hablamos de abuso sexual ojo no quiere decir precisamente que sea la penetración nada más estamos hablando aquí de que un niño puede ser tocado de que un niño puede ser expuesto a pornografía infantil de que un niño se le puedan estar enviando por ejemplo imágenes de contenidos sexuales para poder después tener una ganancia secundaria con relación a este niño estamos hablando también de que un niño puede ser incitado o puede ser coaccionado a través de amenazas o a través de la fuerza o a través de mentiras de manipulaciones para que el niño incluso pueda realizar un exhibicionismo de su cuerpo y eso también es abuso sexual ¿qué recomendaciones brindamos? que los padres las personas por ejemplo que trabajan con los niños ya sean establecimientos de salud o sea también instituciones educativas podamos tener en cuenta todas estas características que hemos hablado para tratar de prevenir a tiempo el abuso sexual infantil que si en algún momento es detectado se notifique automáticamente esta situación y nunca cuando se empiece a derogar con el niño se trate de recriminar o se trate de imponer que cuente todo lo que ha pasado simplemente mantengámonos tranquilos que el niño pueda sentir que tiene una persona que lo está apoyando que lo está escuchando y de a poco va diciendo la esposa ¿no? doctor ¿dónde lo localizamos? bueno estamos ubicados en el centro de atención integral en salud mental Chalón en Las Palmas en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizote y Avenida del Pacífico hay dos teléfonos donde nos pueden ubicar que es el 0994208757 y 0985540764 ahí estaremos dispuestos a ayudarle y brindarle la atención integral que se merece muchas gracias muchas gracias ha sido el doctor Abel Pérez médico psiquiatra en esta mañana en un interesante tema el abuso sexual a los niños o a los menores de edad